Aquí está presente Andri José haciendo la música que prefiere Arba, Cuatro y Maracas Chicharrita cuaremera, chicharrita cuaremera Bájate de ese bucare Mira que mi compañera, chicharrita cuaremera Se me fue pa' cazanar Y tu canción lastimera me revive los pesantes Chicharrita cuaremera, chicharrita cuaremera Bájate de ese bucare Mira que mi compañera, chicharrita cuaremera Se me fue pa' cazanar Y tu canción lastimera me revive los pesantes Y ya se fue hace unos días a ver unos familiares Cuanta semana cumplía, si yo solo en el Pumare Y tu con tu letanía, me forma una cofradía Con la del cuero Chiriguare Apuntando al alma mía, pa' que el dolor me dispare A pesar del desespero No le he hecho cago a los bares Y eso que con el pampero Me capean los canapiares Más bien de tarde prefiero Subirme en este tranquero Viviendo hacia aquellos lares Tal vez vuelva en el polvero Que le van los caricámares Más bien de tarde Más bien de tarde Chicharrita cuaremera Dile a la brisa viajera Que pasa por cabullares Que siga sabana afuera Y le lleve a mi llanera Lo triste de mis cantares Que su ausencia me lacera Y aumenta mis malestares Que sepa que me calcina Sus recuerdos por millares Que la angustia me domina Mirando sus delantares Cuando la tarde declina Mi mente se la imagina Cocinando los manjares Y hasta el nombre en la cocina Lo escribí sobre el budante Hoy día mi canto es un rezo Que se oye entre los palmares En el imploro y confieso Bajo estos rayos solares Y tengo esperanza en eso De que ella cargue mis besos Lindaos como unos collares Que se acuerde del regreso Y no que ni Dios me ampare Música 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 Por aguas del río Arauca Ayer te fue el amor mío Que aquí estoy en la barranca Que aquí estoy en la barranca Supremamente a frío Testigo de mi tristeza La luna con el rocío Que llanto de una pereza Sumamente adolorido Luna que va por el cielo Alumbra sobre el pentillo Que estoy secando el pañuelo Porque sin haber llovido Porque sin haber llovido Se emparamos con el duelo De un corazón abatido Mis dos son un riachuelo Que mano en llanto seguido Debajo este bizcochuelo Voy a parar un bohío Música Y en mis noches de desvelo Le zumbó un encuerno al río Con mi canción de señuelo Pa' que ágile tu amorío O tu imagen de consuelo Pa' mi corazón partío Música Música La luna se va ocultando Sobre el monte adormecido Yo solo suspirando Por tu recuerdo invadido Mi pecho se debilita Respira como oprimido Y mi garganta ronquita Por el sereno y el frío Espuma blanca que va Hacia lo desconocido Y el bongo de ella te ataja Dile que muero de hastío Que le mande una rebaja A este dolor tan impío Ya que es como una navaja Que me hiera y estoy rendío Ya viene el amanecer Y por allá se oye el cancillo De un gallo y puedo entender Que todo no está perdido Porque mientras pueda ver El horizonte tendío Y pronto vuelvo a tener Tu amor la luna y el río Este es un artista exclusivo De rumbasyaniras.com Que están floreando Que están floreando los dragos Que en el viento de sembrino Y yo voy a ver como hago Pa' echarle un lazo a Brontino Lo sencillo me sumo un trago Le vuelo y cojo el camino Cantando recuerdos vagos Que apabullan mi destino Hoy es el día que me embriago Con cerveza, ron, vino Me atrevo a beber en colaco Por esos labios divinos Labios que ayer me besaron Y hoy por ellos me empecinan A lo mejor me embrujaron Por eso ando peregrino Como de mes perdigaron Mi vida es un remolino Mis ojos ya la lloraron Mi pulso no da en el tino Y como ellos me juraron Tu amor bajo un josefino Ese día se alimentaron De sueños de campesinos A lo mejor me embriagó Diciembre llego contento, y yo a sufrirme con vino, en las arenas del tiempo Poquito a poco declino, mi caballo esta sediento, y yo con el me calcino Buscándola y no la encuentro, quisiera ser adivino Las nubes del sentimiento, las traen y me la imagino Salpable en el pensamiento, que baila y hace finino Tu imagen es como un velo, hecho de un lienzo muy fino Que vuela como un pañuelo, con el aire ves pertino Y anticiparte en el cielo, veo tus ojos cristalinos Mirándome con un celo, apasionado y mezquino Tiempo me da un desconsuelo, que ni ha ayudado lo domino Me arrodillado en el suelo, bendiciendo la termino André José, el nombre que todos comentan Guayabito en pedernio, que el corazón me acompaña De mirarme perrujillo, no se te quita la maña Guayabito en pedernio, que el corazón me acompaña De mirarme perrujillo, no se te quita la maña Yo quiera que no me tope con otra de esa calaña Que apenas te das la vuelta, te anota en otra campaña Ahí es cuando una persona después de buena se daña Ella me envolvió en sus redes con una astucia de araña Y el dolor que me produjo se me escondió en las entrañas A veces busco atacarlo, pero me marea y me engaña Música Ese es el trago cuñao que me aporrea y me regaña Pero yo no se que haría con mi guayabo sin caña Ese es el trago cuñao que me aporrea y me regaña Pero yo no se que haría con mi guayabo sin caña Dígame cuando esa brisa que viene de la montaña Me llega con sus recuerdos como a meterme tizaña Ahí es cuando sin consuelo mi pecho en llanto se baña Mañana es el día que en sí yo me llego a vieja castaña Y me voy porque no quiero seguir con esta patraña Porque tú es como nadar apareado de una piraña Música Dejen quieto que el río corre entre el barranco y la playa Pa' que agilé el bagre negro y pongan las terecallas Dejen quieto que el río corre entre el barranco y la playa Pa' que agilé el bagre negro y pongan las terecallas Ella debe estar pensando que a mí me faltan agallas Para salir de este abismo donde el dolor me avasalla No es más perversa en la vida familia porque no ensaya Pero como soy un hombre que en la pelea no desmaya Así me toque y el resto le voy a dar la batalla Pa' no morir en el filo del puñal de esa canalla Música 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 Estoy muy triste pensando y seriamente sentado en este tranquero En irme pasado mañana, pasado mañana de aquí de mis correderos Estoy muy triste pensando y seriamente sentado en este tranquero En irme pasado mañana, pasado mañana de aquí de mis correderos Música Linde porque al irme dejo la novia que yo más quiero La que me entregó tu amor un día catorce de enero Y eso fue en la costa del caño cayendo hizo un aguacero Donde me dijo te amo con un amor verdadero El problema es que sus padres me ven como un por diosero Le dicen que soy un vago sinvergüenza y camorrero Que me la paso aporreado por la caña y el pampero Y que le puede ofrecer un odio tan parrandero Música Pasado mañana me voy mujer bonita por unos tres calendarios Música Y para que no me olvides sinceramente le dejo mi escapulario Música Mañana me voy mujer bonita por unos tres calendarios Y para que no me olvides sinceramente le dejo mi escapulario Música Mañana le llevo flores porque está de aniversario Después que la felicite le doy un beso en los labios Y le diré que me marcho por el llano solitario A ver si consigo un acto donde ganar el salario Pasado mañana me zumbó para el otro lado del rosario Por ahí le voy a un rico que me dé un empleo pecuario Cuando haga un capitalito regreso a mi vecindario Pa' que se vaya conmigo sobre mi potro el canario Música 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 Pita Toro en la llanura El hincha potro ferrero Canta canta para un lata en el madrino al tranquero Mientras que los dos míos parecen un aguacero Música Música Pita Toro en la llanura El hincha potro ferrero Canta canta para un lata en el madrino al tranquero Música 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 No me de más sufrimiento Al carabá Música 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 sufrimiento al carabán compañero, mira que me pongo triste con tu canto lastimero, cuando de noche en mi casa me torturan los recuerdos, y al no mirarte conmigo del sentimiento me muero y como me ven tan triste comienza a ladrar en mi perro y allá en la caballeriza un caballo sillonero relincha muy afligido casi me dice que te pasa compañero un par de loritos reales que cantan en el alero cuando pronuncian tu nombre me ahogo en el desespero al verme solo en mi rancho aquí en el campo y tú tranquila en el pueblo andri jose haciendo la música que prefieres aquí va un llanero alegre un rumbo a la correa un puño he ganado una vaquería que traigo que me la habían encargado hoy mismo voy a entregarla mi trabajo a terminar apíname de los reales mi Dios bendito pienso llegarme al poblado a comprar ropita nueva buen sombrero y un mercado medicina para el caballo chimosito y amizado la margata no me importa porque siempre me ha gustado sentir en la mañanita lo frío del pasto mojado y uno el llanero descalzo me siente regocijado labrándose las espinas con el cuchillo amolado tengo que ir a la cantina donde escucho encervezao un pasaje que me pone los ojos aguarapado cuando pienso en la muchacha de quien vivo enamorado en la hija del dueño de acto donde siempre trabajaba como ella me corresponde caramba fama ya tengo un hecho pensado lo que me vaya quedando lo pienso dejar ahorrado pa ver si le compro al viejo la vuelta y toro pintado en ese rincón de llano pienso fundarme con esa mujer al lado a medio abril mi caballo debe estar recuperado a la vaquería de mayo que ya quede contratado llegando los barajutos pa que vean que está alentado ojalos pa que se frenen los arrepresentados después saludo a la dama con el sombrero quitado pa que vea que la respeto y que ando bien remontado de que los demás llaneros me miran refiloneado pero el viejo me prefiere porque yo soy buen mandado si me tocan las enlazo trabajo y no soy corteado corrupción de llano y de mano y nunca me ven cansado cuando de sencilla y coma cojo mi cuatro afinao me siento sobre el tranquero para cantarla inspirado este disco pa dejarle los puntos bien aclarado y vea como son las cosas con el peón enamorado ruyéndome un sufrimiento inevitable en la vida voy cantándole a los vientos el dolor de tu partida por este llano desierto trajinando a la deriva mi voz es como un lamento que el firmamento cautiva mi corazón desolado recordándote suspira muchas veces se ha soñado que te abraza y que te mira si me hubieras enseñado como olvidarte enseguida no anduviera despechado por ti mi prenda querida que te abraza qué te abraza Caujarito sabanero, dile a la mata de espinas Y a la ánima del potrero, que mi pecho se lastima Cuando voy por el sendero, que mi alma se la imagina Jugueteando en los esteros, con las flores campesinas Ahí es cuando el desespero, panita, se me avecina Recordándome al pantero, la roscola y las cantinas Caujarito compañero, dile a la mata de espinas Que aquí agoniza un llanero por culpa de una mezquina Voy a poner en tu mano el arma pa' que me mate Porque quiero que de tu, que de este mundo me saque Voy a poner en tu mano el arma pa' que me mate Porque quiero que de tu, que de este mundo me saque Así yo no ando en la vida, inventando disparates Me echando a perder canciones, y que para impresionarte Mientras dicen los burlones, que ando loco de remate Y así yo no me castigo, dejando que el tiempo pase Mientras me van consumiendo, las ganas de acariciarte Al no tener en la vida, la libertad para amarte Elimíname la vida, mi linda flor de apamar Porque esta vida no es vida, sin tenerte y sin mirarte Elimíname la vida, mi linda flor de apamar Porque esta vida no es vida, sin tenerte y sin mirarte Así dejaré de andar, igual que el pájaro errante Sin rumbo fijo por ahí, solando de parte a parte Sediento de tus caricias, mi agüita reconfortante Y así mi alma entristecida, tal vez pueda que descanse Cuando mi dolor se vaya, entre el polvo y el arrastre De la última pala y tierra, con la que me sepultaste Cuando ya tú no me quieras, me lo avisas vida mía Cuando ya tú no me quieras, me lo avisas vida mía Y así le restas a mi alma, anda mi alma, penas y melancolía Dímelo así sin recelo, que yo te comprendería Dímelo a ti sin recelo, que yo te comprendería Que hay sentimientos que mueren rápidamente Como de la noche al día Que hay sentimientos que mueren rápidamente Como de la noche al día Si yo dejo de quererte Pues te lo aviso mi amor Si yo dejo de quererte Pues te lo aviso mi amor Espero que me comprendas Que me comprendas Y no me guardes rencor Si dejamos de querernos Si dejamos de querernos Decirnos es lo mejor Si dejamos de querernos Decirnos es lo mejor Duele más un vil engaño Un vil engaño Que una verdad con dolor Duele más un vil engaño Un vil engaño Que una verdad con dolor Si dejaras de quererme Por cuestiones del destino Si dejaras de quererme Por cuestiones del destino Encillo mi caballito Mi caballito Y emprendo solo el camino Encillo mi caballito Mi caballito Y emprendo solo el camino Eso sí, vida de mi alma Por piedad yo te lo pido Esos sí, vida de mi alma Por piedad yo te lo pido Que ni siquiera jugando Andas jugando Te de lástima conmigo Que ni siquiera jugando Mi guajibita Te de lástima conmigo La última fotografía Que me quedaba de ti Ayer con melancolía Y con rabia la rompí Eso de antes de romperla Miles de besos le di Y dejé un charco en la tierra Con el llanto que vertí Y después que la espicillé La zumbí al agua Y me fui La última fotografía Que me quedaba de ti Ayer con melancolía Y con rabia la rompí Eso sí, vida de mi alma Antes de romperla Miles de besos le di Y dejé un charco en la tierra Con el llanto que vertí Y después que la espicillé La zumbí al agua Y me fui Fue el más duro de este engaño Que aquí en el alma sufrí Al ver pasados los años Buscando loco y no vi Una huella hacia tu rumbo Casi que me convertí En un perro vagabundo Pero no te conseguí Haciendo mis reflexiones Solitario concluí Que en un raudal de emociones Del día en que te conocí Me enchumbé y tú me cubriste Con tu amor y frenosí Y allí sentí Que sentiste Lo mismo que yo sentí ¡Suscríbete al canal! 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 Después que los bailes pasan, queda un dolor calladito Y más cuando uno en la noche se levanta un cariñito Pero la que me tocó esta mañana oscurito Pa' darme la despedida me llamó pues ya solito Me dijo ya disfrute con tu canto tan criollito Llévate de recompensa mis abrazos y besitos Pero esto llegó hasta aquí, no me acuerdo si te he visto Mi familia tiene alcurnia, perdóname coplerito Tengo a mi novio oficial y tú, y tú eres un pobre limpio Ya me quedan cuatro dedos de caña en este brasquito Estos serán suficientes pa' salir del laberinto Voy a seguir mi camino, poco a poco otro chandito Y allá en la arena del caño dejaré su nombre escrito Y haré lo que sea posible pa' recordarla bonito Adiós mi llano querido, me voy cantando bajito Pa' que este guayabo muera Cuando se me acabe el litro, yo creo que el día que nací Cuando di mi primer grito, me dio una pata la vida Que me dejó matadito André José haciendo la música que prefiere Voy a mandarte un suspiro Vivita mía con el viento Hace años que no te miro Y eso me causa tormento Me conformo con pintarte tan solo en el pensamiento A veces quiero abrazarte para respirar tu aliento Desde la vez que tus padres Llenos de resentimiento Te mandaron a otros lares para separar lo nuestro Diciendo que soy un hombre de poco merecimiento Por el hecho de ser pobre nacido en el llano adentro Desde entonces mi alma llora Cuando me quedo en silencio Todo mi cuerpo te añora Te quiero, te amo y te pienso Y el corazón afligido Se me amurrunga en el pecho Y los años han podido borrar lo que por ti siento 我不 provocando Y la receta con otros laos Just cuando no trupe Te quiero, te泬as Vaya el cerebro Y me quedé Ni el tiempo ni la distancia, ni la distancia ni el tiempo Lograrán con su importancia matar este sentimiento Con tus recuerdos vivitos, de tardecita me siento Bajo el laurel del fundito, a imaginar tu regreso Y al ver las garzas volando, un rumbo a tu alojamiento Más triste me voy quedando, voy al chinchorro y me acuesto Me pongo a puntear mi cuatro, con dolor y con despecho Hasta que me brota el llanto, solito mirando el techo Y este otro día me levanto Esperanzado y contento, pidiéndole al Padre Santo Que de uno al otro momento, a tu presencia con la mía Me fundan en un reencuentro, pa' que vuelva la alegría A mi llano y me aposento El guayabo de mi vida, y de mi vida no tiene nombre ni tiempo Lo cierto es que sus raíces, son cicatrices que se notan en mi pecho Y hasta en mis días infelices, sin norte ni fundamento Mi amor de cuando estudiante, mi sol radiante, mi luna y mi firmamento Mi gota de agua bendita, la lluviecita que mojaba mi desierto Mi puñuelo en miel de arica, la flor de mi llano inmenso Un día hace jueves mi llano, cogió los rumbos del centro Con un pañuelo en la mano, me decía adiós en silencio Yo capeándole en vano, quedé llorando por dentro El paso real de mi pueblo, que tanto no vio contentos Ahora me ve padeciendo con un litro de bastimento Corracho y amaneciendo, medio loco y tatareto Corracho y amaneciendo, medio loco y tatareto Corracho y amaneciendo, medio loco y tatareto La vida pasa y yo sigo, guayabo amigo, con este padecimiento Tu imagen anda conmigo, como un castigo Sobando a mi pensamiento, y de tanto querer contigo Se me acabó el sentimiento Aquí voy lleno querido, adolorido, cantándote mis lamentos Con mis cuatro peregrinos Camino por tus caminos, como una pluma en el viento Deambulando sin destino, caminando pero muerto Palabra que últimamente no desayuno ni almuerzo Mi cena es el listro de caña, cómplice de mi tormento No me conformo con nada, ni duermo cuando me acuerdo Deja de cantar tan triste, para un lata del manteco Mira que al río de mi llanto, llegó marzo y está feco Mi alma es como un diagrumo, que tiene el corazón muerto Guitarrita sonadora, amiga fiel de mi canto Antes que llegue la aurora, y antes que se acabe el frasco Tócame una melodía, que se cuele hasta su cuarto Sabemos que está dormida, pero yo estoy, que no aguanto Necesito que comprenda, que me trae loco el quebranto Y que una pena tremenda, me está matando a pedazos Pues mañana voy tendido, a trabajar en un ato Y por eso el canto mío, viene mojado con llanto Perdóname cariñito, que yo te moleste tanto Pero sal un momentito, pa' que hablemos en el patio Yo quiero sentir tu boca, y el calor de tu regazo Pues ya me marcho y me toca, que darte el último abrazo Gracias por ver el video Mira donde está el caballo, abajo de aquel zarrapio Y antes que canten los gallos, me marcharé paso a paso Tú sabes prenda querida, que este ya no es largo y ancho Y uno se juega la vida, donde hay ganado cachilapo Como lo único que sé, es trabajar en el campo Así como usted me ve, soy un llanero charraco El que se gana el bocado, en los lomos de un potranco Con el ganado, acabo de sogar y descanso Me espera un largo camino Adiós cariñito santo Como no sé si el destino Me trae bonando fracaso, si lo bueno me sucede A lo bueno le hago caso, mas si volver no se puede Ya te di el último abrazo Tu indiferencia me mata, me angustia y me desespera Me ves cual prenda barata, que se la pone cualquiera Mas no es asunto de plata, mas no es asunto de plata Mas no es asunto de plata, sino que mi alma no muera Tu indiferencia me mata, me angustia y me desespera Me ves cual prenda barata, que se la pone cualquiera Mas no es asunto de plata, sino que mi alma no muera Anoche casi me mata, el frío durmiendo en la acera Me queda frente a tu casa, lo hice para que me vieras Y tu pasaste y me viste, sin condolerte siquiera Como el que ve un perro muerto por ahí en la carretera Anoche casi me mata, el frío durmiendo en la acera Me queda frente a tu casa, lo hice para que me vieras Y tu pasaste y me viste, sin condolerte siquiera Como el que ve un perro muerto por ahí en la carretera ¿Cuál es su vida? ¿Cuál es su vida? ¿Cuál es su vida? ¡Vale conmigo! Música Con este frío inclemente, sigo luchando aquí afuera, no seas tan indiferente, oye mi canción llanera, que pide fervientemente, que tu corazón me quiera. Y un día me logré mirar como quien te ama de veras, y no como un perro muerto por ahí en la carretera. Y aquí me voy a quedar guapiando aquí en esta acera, hasta que logre tocar tu fibra humana y sincera. Y un día me logré mirar como quien te ama de veras, y no como un perro muerto por ahí en la carretera. Arpa 4 y Maracas Arpa que me rinde el sueño, que buena vaina carajo, perdónenme la expresión que el pensamiento me trajo, pero es que hablar refinado me cuesta mucho trabajo. Música Será porque soy más crío, yo verdad familia, que sin su arte son igual, que se crió con topocho y carne seca en tazamo, y el que por no ven heridos, no me descubren cuando viajo. Música Hoy traigo pa' la conversa un asunto camarita que me tiene que avivar, yo anteriore andaba en la vida, volando de rama en gajo, cantando y picando fruta, lo mismo que un arrendaz. Música Anduve por todo el ya, nos arrienda suelta como potro sin atajo, pero el tiempo va frenando poco a poco el de parpajo, y eso para un parrandero sí que es un golpe muy bajo. Música Música Cuando al potro del recuerdo, le abro puertas falsas y rejas, me llegan las añoranzas como a ponerme las quejas, que porque hoy no ponen bailes criollos con buenas parejas. Y después que uno se iba, el pujío de los bordones, le rumruñaba en la oreja, ahí es cuando uno se pone que lo que habla lo acoteja, con la imagen de una dama metida entre ceja y ceja. Música 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 Ayer salí a la sabana, me quedé mirando lejos, me acordé cuando montaba un potro de barro y quejo, que gineceaba, historiaba y era seguro por el rejo. Música Cuando salía pa' lo bailar, pa' que me rinda el sueño, entre palitos de añejo, como olvidar la muchacha con miradas de azulejo, que me lloraba diciéndome ni que me maten te dejo. Música De repente una novilla me pasó por la barbilla con celaje de conejo, no hice nada pa' enlazarla, solo la miré perplejo, pero sentía que la sangre se me salía del pellejo. Música Me fui pa'l rancho enseguida, vieja Carmen Castorila, tramoleando tu consejo, lloré en un rincón del cuarto diciéndome en el espejo, que vaina Jorge Fernando, ya te estás poniendo viejo. Música Chao y pásenla bien.